Ahora sí, bueno, buen día a todos. Contarles que desde la dirección, por supuesto, con el apoyo del ministro y del secretario, estamos trabajando actualmente en el programa de fortalecimiento institucional para organizaciones civiles. La inscripción la van a encontrar a través de las redes sociales del ministro o bien del Ministerio de Gobierno. En este programa las instituciones van a aprender justamente cómo armar un proyecto, administrar sus fondos y otras herramientas que van a servir como base para que puedan diseñar los proyectos que posteriormente van a presentar en la Expo Solidaria. La Expo Solidaria se divide en un concurso de proyectos que, como bien dijo el ministro, va a ser financiado por las empresas locales a través de distintas categorías de aportes. Invitamos a todas las empresas que se han sumado y esperamos contar nuevamente con el apoyo de quienes ya lo hicieron en las dos ediciones anteriores, en el 2018 y en el 2019, por cuestiones, bueno, lógicas de la pandemia. En el 2020 y 2021 no lo pudimos hacer, por eso estamos muy contentos y agradecidos con este aporte que realiza el ministerio y el gobierno de la provincia, por decisión de nuestro gobernador, por supuesto, el doctor Sergio Uñac, porque realmente es un gran esfuerzo para la provincia y el beneficio que van a recibir estas instituciones es muy grande. El concurso de proyectos, van a poder llenar un formulario, la fecha de presentación de los mismos va a ser entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre, es decir, que tienen un tiempo prudencial para poder prepararse desde la dirección, los equipos técnicos, vamos a estar dispuestos a brindar todo el apoyo que necesiten, pero bueno, también es importante que puedan participar del programa de fortalecimiento, como lo mencioné anteriormente. Por otro lado, vamos a tener una feria de organizaciones donde las instituciones pueden invitar a la comunidad sanjuanina a sumarse como voluntarios y sobre todo difundir las actividades que realizan. En las ediciones anteriores hemos tenido mucho éxito con esto porque hay muchas instituciones que no están visibilizadas, hay algunas que son un poco más conocidas, pero hay otras que están iniciando o que por ahí no tienen los medios para hacerlo. Entonces, realmente el aporte que hace cada sanjuanino en esa expo de conocer y poder brindar su tiempo es muy importante para las ONG de la provincia. También previo al desarrollo del evento, que va a ser el día 30 de septiembre y 1 de octubre, estaremos en algunos lugares públicos que posteriormente se mencionarán en su debido tiempo, con una urna recaudando fondos para las instituciones. Todo lo que recaudemos a través de los fondos que juntemos en esta urna se dividirá también equitativamente entre todas las instituciones que participen de la feria más el aporte, por supuesto, que va a realizar el gobierno de la provincia. Esperamos que se sumen a las ediciones anteriores, es una oportunidad única. Este gobierno tiene un compromiso muy grande.